El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Mi invitada de hoy es líder del movimiento feminista en Colombia. Es economista, politóloga, ha sido, entre otros, escuchen esto, profesora universitaria, integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y actualmente está al frente de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Ella es Alejandra Miller. Alejandra, gracias por estar con nosotros en Entrevistas. Elena, muchas gracias y muy buenos días para todos y todas. Bueno, hablemos de las mujeres. Yo no puedo perder la oportunidad de tenerla aquí con nosotros y no hablar de las mujeres. ¿Cuánto camino hemos recorrido las mujeres para estar hoy en día protagonizando la historia de Colombia? Y les robo ese suspiro que acaba de hacer. Bueno, hemos caminado mucho y nos falta mucho por caminar todavía. Yo creo que hemos avanzado mucho en términos de derechos, en términos de normatividad, pero todavía tenemos un reto enorme en la transformación de la cultura. Es una cultura muy patriarcal, todavía una cultura que excluye a las mujeres, que oprime a las mujeres, que las violenta. Y, pues, en ese sentido nos toca seguir trabajando. Por fortuna, hemos ido avanzando, hemos ido escalando a partir del movimiento feminista, a partir de las luchas históricas de las mujeres que nos tienen hoy, por ejemplo, en estos lugares. Pero, repito, sin duda, todavía falta mucho camino por recorrer. Pero, ¿sigue siendo Colombia un país, digamos, más fácil para los hombres que para las mujeres? Sin duda, pero además las estadísticas lo muestran. Las cifras, por ejemplo, de desempleo, en el caso de las mujeres, casi duplican. Las cifras de desempleo en el caso de los hombres, a pesar de que las mujeres, en términos educativos, hemos tenido los mismos niveles de cualificación. O las cifras de violencia muestran, por ejemplo, que más del 85% de las violencias que se ejercen en los hogares es contra las mujeres. En los cargos, por ejemplo, alrededor de la participación política, no llegamos al 30%. Estamos, a veces, oscilando entre el 20% y el 30%, dependiendo, digamos, de las corporaciones. En las alcaldías somos mucho menos elegidas. Entonces, sí, sin duda, yo sí creo que hay una brecha todavía muy grande que facilita la vida a los hombres y que a las mujeres nos toca, sin duda, más duro alrededor del techo de cristal y de muchas otras barreras que tenemos. Y en temas, por ejemplo, como los salarios, esas brechas salariales siguen siendo muy profundas. La brecha salarial en Colombia está entre el 9% y el 11%, es decir, por personas que hacen el mismo trabajo con la misma cualificación, hombres y mujeres, los hombres ganan alrededor de un 10% más. Bueno, claro, pero de todas formas, el hecho de tener hoy en día un Ministerio de la Igualdad, un Viceministerio de la Mujer, eso nos genera también, nos da una luz importante y nos abre un camino frente a esas igualdades a las que tenemos que apuntarle. Por supuesto, y de eso se trata, de que desde el Estado se pueda garantizar las dos cosas, digamos, garantizar la protección de las mujeres, garantizar el acceso a recursos, la igualdad de las mujeres y garantizar la transformación de la sociedad en general para que las mujeres realmente tengamos un camino libre de violencias, un camino en donde podamos ser. ¿Cuál sería el mejor mensaje para las mamás que nos están viendo y los padres de familia también, para darle a nuestros hijos e hijas de cara precisamente a esa igualdad? Porque es que ahí, en el hogar, en la casa, es donde nacen las desigualdades. Empiezan, por supuesto, sin duda, lo que decía hace un rato, esta es una cultura profundamente patriarcal, en donde empezamos desde la crianza a hacer unas distinciones inequitativas en términos de la formación de mujeres, de niños y de niñas. Entonces, muchas veces esas prácticas que tenemos en casa, frente a las mujeres, en términos de asignación de roles específicos, qué es lo que debe hacer una niña y cómo debe comportarse una niña, o qué es lo que debe hacer un hombre y cómo debe comportarse un hombre, en términos, por ejemplo, de la fuerza, de los oficios, etc., pues va generando, por supuesto, unas prácticas que luego, en la sociedad, más adelante, muestran y evidencian esas profundas desigualdades. Tenemos un rol importantísimo en la familia, pero también en la escuela, y sin duda, en los trabajos, en la sociedad, en la institucionalidad, para transformar esas desigualdades, para cambiar esos roles que nos han generado precisamente esas subordinaciones. Y el cuidado del lenguaje, ¿no? O sea, digamos, ya hablándolo en la parte más práctica, pecamos mucho de la manera como le hablamos a los niños y cómo le hablamos a las niñas. Totalmente. En el lenguaje hay varias circunstancias. Las maneras como hablamos, pero también, sin duda, lo que hacemos que exista o que no exista. Nos molestan mucho a las feministas, porque decimos todos y todas, porque queremos mostrar un lenguaje incluyente que muestre y que haga visible la existencia de las mujeres. El castellano nos permite eso. Hay idiomas que no, pero el castellano lo permite. Y creo que eso lo que muestra, a través del lenguaje, es la existencia de un sujeto femenino que tiene que ser mostrado y que tiene que ser parte de esta sociedad. Y el lenguaje, sin duda, contribuye muchísimo a eso. Poco se habla de la mujer exguerrillera, ¿no? Reincorporada. ¿Cuál es el perfil con el que usted se encuentra cuando llega a la agencia de cara a todas estas mujeres que también buscan esa, digamos, manera de vivir en la sociedad civil? Bueno, pues muy importante. Yo también te complemento, Adriana, con una cosa que me parece que es muy importante y es que a las mujeres nos cabe este país en la cabeza. Y yo creo, sin duda alguna, y sobre todo después de haber dirigido el capítulo de mujeres y personas LGBTIQ+, en la Comisión de la Verdad, yo creo que sin duda alguna las mujeres somos un motor de cambio importantísimo para esta sociedad, un motor de transformación. Y entonces, bueno, por eso también estoy aquí. Y llego a la agencia y, claro, encuentro también grandes dificultades y barreras, esas barreras de las que hablaba ahora, que están en la sociedad en general para las mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 y que están haciendo su tránsito a la vida civil, pues este proceso de reincorporación también ha tenido más obstáculos y más barreras y más dificultades. Obstáculos como, por ejemplo, el tema del cuidado de los hijos y de las hijas que nacieron después de la firma del Acuerdo de Paz, que ya suman un poco más de 7.000, recayó fundamentalmente sobre las mujeres. Y al no tener una redistribución, por ejemplo, del cuidado, que eso es lo que pasa en la sociedad en general, no sé si ya sabes, el DANE sacó sus estadísticas en estos días que muestran que las mujeres tenemos el doble del trabajo del cuidado que los hombres en el hogar, el cuidado de los hijos, de las hijas, de las personas mayores, de las personas enfermas, eso recae fundamentalmente sobre las mujeres. Bueno, en estas mujeres en proceso de reincorporación sucedió lo mismo y eso significó, por ejemplo, que para ellas fuera más difícil que hicieran su reincorporación económica, participar en los proyectos productivos o su reincorporación política poder acceder a ser candidatas de alcaldías o juntas comunales o lo que fuese. Y también, sin duda alguna, y esta es una gran preocupación de la agencia en este momento, pues muchas de ellas también están siendo víctimas de violencias al interior de sus hogares y a lo cual se le suman, por ejemplo, violencias asociadas a la estigmatización por haber sido excombatientes, por ejemplo. Entonces, todo eso acumulado hace que para las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, sin duda, sea más complejo, más difícil poder hacer ese tránsito a la vida civil y esa es una de las tareas en las que nos estamos empeñando en la agencia. Claro, precisamente, Alejandra, y para ese grupo en particular, ¿hay algo especial, ustedes están trabajando desde el seno de la agencia en algo para atender precisamente esas necesidades a las mujeres? Sí, por supuesto, es decir, que haya llegado una feminista y haya puesto, digamos, el foco también tiene un sentido no solamente en identificar el problema, sino en ver cuáles soluciones vamos a aportar y sobre todo, como digo siempre, en darle dientes a la solución, porque a veces cuando se habla de los enfoques de género, etc., se quedan muy en el titular, hablar de enfoques de género hoy es políticamente correcto, todo el mundo habla del enfoque de género, pero cuando uno escarba un poquito, pues si a eso no le has asignado recursos, si no le has asignado equipos, etc., pues las soluciones no van a llegar, se queda de nuevo en un discurso y en un titular, así que este año la agencia ya tiene unas estrategias con un equipo consolidado dentro de la agencia territorial y nacional que está avanzando en poder ejecutar estas estrategias y tenemos temas como las escuelas feministas de empoderamiento para mujeres firmantes, tenemos temas relacionados con la redistribución del cuidado para las mujeres firmantes, tenemos temas asociados al empoderamiento y al trabajo del duelo, por ejemplo, de aquellas mujeres que han quedado viudas en el marco de todo este proceso debido a los 411 firmantes que han sido asesinados, 12 ya, que han sido asesinados en este periodo y hemos asignado una partida presupuestal de más de 8 mil millones de pesos para garantizar que esto que diagnosticamos pues efectivamente tenga unas rutas de salida y de mejoramiento. Alejandra, hablemos de cifras, hasta el día de hoy, ¿cuántas personas han estado en la agencia, han acudido a la agencia? Bueno, históricamente la agencia ya lleva 20 años y más de 60 mil personas han pasado por la agencia en términos de su reincorporación o su reintegración también individual o colectiva. En este momento nosotros atendemos 16 mil personas, 12 mil 200 más o menos son parte del proceso de reincorporación, es decir, firmantes del Acuerdo de Paz del 2016 y el resto, casi 4 mil, son personas que han decidido dejar las armas de manera individual, personas que vienen o del ELN o de las llamadas disidencias de las FARC que han decidido dejar las armas de manera individual, casi 4 mil y que también están haciendo su proceso de tránsito a la vida civil con la ARN. ¿Y tiene información del porcentaje de todos estos que siguen, que permanecen en la legalidad y aquellos que regresan? Sí, en el caso de la reincorporación, digamos que un porcentaje que me parece muy importante es que el 87% de los y las firmantes, esas 12 mil 200 equivalen al 87% que aún permanecen en la reincorporación y yo siempre destaco esta cifra porque me parece que es lo que demuestra la voluntad política de quienes firmaron ese acuerdo, es decir, quienes hoy todavía se mantienen en este proceso a pesar de las dificultades que sabemos que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz, la misma implementación, siguen ahí, nosotros tenemos un sistema de seguimiento mes a mes, sabemos dónde están, qué están haciendo, están trabajando en sus proyectos productivos, están estudiando, hoy tenemos ya 6 mil 500 muchos bachilleres reincorporados que en estos 7 años han venido avanzando en su proceso educativo, entonces yo sí creo que es muy importante porque a pesar de las dificultades resaltar que la gran mayoría de quienes firmaron el Acuerdo de Paz están en el proceso de reincorporación creo que muestra realmente esa decisión de avanzar hacia la civilidad, hacia la construcción de la paz. Y nos genera esperanza por supuesto a todos los colombianos, una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Este crédito lo recomiendo muchísimo porque me ayudó en mi emprendimiento comprando insumos y demás cosas para poder empezar con mi sueño. El único documento que llevé fue mi cédula y por lo menos en mi caso que estoy con el Banco Agrario es mucha o algo numerosa las ganancias que he tenido con mi emprendimiento. El gota a gota es muy peligroso y a su vez tiene una tasa de interés muy alta, a diferencia del Banco Agrario que su tasa es baja. La verdad me ha ayudado bastante este crédito pues en cuanto a mi emprendimiento estoy muy contenta con él. Colombia Potencia de la Vida Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Alejandra Miller, ella es la directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización del Estado. Alejandra, nos sigue preocupando los niños, las niñas, los adolescentes en la guerra, aunque sabemos que el ICBF tiene una misión muy importante ahí. ¿Ustedes también atienden a este grupo etario? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante. En la agencia ha existido un programa que se llama MAMBRU, precisamente, tratando de trabajar alrededor de la prevención del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. En este momento la Agencia para la Reincorporación está trabajando también en el programa de Jóvenes en Paz, con una parte de corresponsabilidad de estos jóvenes, es decir, haciendo el acompañamiento de jóvenes en Buenaventura, Quibdó y Medellín para que ese subsidio que está dando el Estado de Jóvenes en Paz, en su proceso de corresponsabilidad, pues podamos trabajar en que estos jóvenes y estas jóvenes que salen de esos grupos o que hacen parte del subsidio sin haber pertenecido, pero que están, digamos, en este medio, pues puedan aportarnos en saber cómo puede ser un programa de reincorporación o de reintegración para ellos y para ellas en el momento en que se dé. Así que en este momento estamos trabajando, tratando de identificar qué puede servir, es decir, cuáles son esos factores de arraigo a la civilidad que tienen estos jóvenes para poder garantizar un programa de reincorporación adecuado, digamos, a esas condiciones y características. De pronto con estos jóvenes el tema de los proyectos productivos no sea lo que es viable. Hemos visto, por ejemplo, que el tema de la cultura y la educación es un elemento central. El arte, por ejemplo. Allí el arte es fundamental. Entonces, estamos revisando con este proceso, digamos, que estamos trabajando con estos pilotos para mirar cómo vamos a construir realmente un programa que, llegado el momento, sirva para que estos jóvenes hagan ese tránsito a la vida civil. Claro, pero se acercan los jóvenes a la agencia también buscando ayuda y apoyo. ¿Para cuándo se tiene pensado salir con este programa especial para ellos? Bueno, dependemos básicamente de las conversaciones. La agencia recibe personas individuales que deciden dejar las armas, pero también recibe los procesos colectivos, como los que llegaron en el 2016. Ahorita, en el marco de la paz total, a la agencia se le amplió el mandato en el Plan Nacional de Desarrollo para que precisamente nos fuéramos preparando en el caso de que se avance, ojalá, todos los procesos de la paz total con todos los grupos, pues la agencia pueda realmente atender, digamos, a todas estas personas. Y estamos preparándonos en esa línea. Entonces, esto que estamos trabajando con Jóvenes en Paz es un poco una preparación de la agencia para poder pensar en un modelo o en un programa que realmente se ajuste a las necesidades de estas personas. Si pudiéramos listar las necesidades hoy en día de los excombatientes, ¿cuáles serían? Bueno, ahorita tenemos algo que se llama, que también fue una deuda de siete años, que la desatrasamos justo el año pasado y la aprobamos en noviembre en el Consejo Nacional de Reincorporaciones, del Programa de Reincorporación Integral, que tiene cuatro aristas. Uno, la reincorporación económica, es decir, cómo estas personas que dejaron las armas pueden avanzar en un proceso de sostenibilidad de sus vidas, de sus familias, sostenibilidad económica. Y ahí tenemos un proceso de proyectos productivos que han tenido enormes dificultades. En este momento estamos trabajando en estrategia de sostenibilidad económica, más o menos 30 mil millones de pesos para que esos proyectos productivos, fundamentalmente colectivos, realmente tengan un segundo aire, porque han tenido enormes dificultades en términos de producción, de comercialización, etc. Entonces ahí hay un tema grueso en el cual tenemos que trabajar. Está también la reincorporación política. Cuando llegamos a la agencia hace un año, pues este tema, la reincorporación política, no existía. Y creemos que en actores políticos como las antiguas FARC, la participación política es un factor de arraigo. Es decir, excombatientes que deciden transformar el país, de eso se trata la política, por la vía de la democracia, participando en las alcaldías, en los consejos, las gobernaciones, las juntas comunales, etc., son aquellos que deciden mantenerse en la construcción y en la democracia y no devolverse a las armas, porque finalmente eso es un proceso de reincorporación, garantizar la no repetición, que todas estas personas no se nos devuelvan a las armas. Tenemos también la reincorporación comunitaria, que es algo en lo que estamos haciendo mucho énfasis en este momento, y es cómo preparamos más la sociedad para que acoja la reincorporación, no que los firmantes tengan que estar abriéndose paso en medio de estigmatización, de señalamiento. ¿Seguimos estigmatizando como país? Sí, mucho. ¿Señalando como país? Mucho, mucho. Y yo creo que lo hacemos es porque todavía como país no hemos recorrido un proceso profundo de diálogo y de conversación sobre lo que nos pasó en la guerra. Y eso es lo que queremos transformar con lo que llamamos reincorporación comunitaria. Es decir, preparar las comunidades donde están un buen número de firmantes para que conversemos sobre lo que nos pasó en la guerra, para que esos diálogos restaurativos, que llamamos, nos ayuden a sanar, nos ayuden a comprender por qué es importante que esta gente haya dejado las armas y que todos los que vienen sigan dejando las armas y vengan a construir país en democracia y que trabajemos colectivamente por transformaciones y reformas, etc. Pero creo que ese diálogo entre comunidades, víctimas, firmantes, es necesario para que la gente comprenda que la reincorporación es realmente un paso fundamental y entonces podamos erradicar la estigmatización, los señalamientos. Nos falta un punto. Económico, político, comunitario y social. Entonces, en lo social, lo que trabajamos, por supuesto, son estos otros temas asociados al bienestar de quienes dejaron las armas para garantizar su arraigo en la sociedad. Entonces, el tema de tierras, acceso a tierras, a enmienda, etc. ¿Cómo estamos en tema de acceso a tierras realmente para los reincorporados? Bueno, yo creo que ese fue un elemento central de este gobierno. Nos pusimos en la tarea con la Agencia Nacional de Tierras y la ARN, primero lo que dijimos es que los y las firmantes son sujetos de la reforma agraria. Que eso no estaba contemplado, de hecho, había normas al interior de la Agencia Nacional de Tierra que no les permitía poder acceder a las tierras. Hoy tenemos ya 11.000 hectáreas que han sido entregadas a firmantes del Acuerdo de Paz, en el marco de lo que se conocen como los ETCRs, en donde hay grupos y colectivos de firmantes haciendo su proceso de reincorporación. Y la tierra es un factor de arraigo central porque además es lo que nos va a permitir que esos proyectos productivos realmente sean sostenibles. No es posible que hubiesen la mayoría de los proyectos productivos de firmantes son agropecuarios. No tenían tierra, hacían sus procesos productivos en tierras alquiladas que se les comían todas las utilidades y demás. Entonces, creemos que esta alianza con la Agencia Nacional de Tierras y haber avanzado y seguir avanzando en esta entrega de tierras para firmantes del Acuerdo de Paz es realmente garantía de esa reincorporación social y económica. Una tarea para la pausa. De todos estos proyectos productivos que tiene seguramente, que lideran los excombatientes, nos cuenta uno después de la pausa, uno para conocer un poco en qué va todo este proceso. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria. Educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Seguimos conectados en Entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad con Alejandra Miller. Ella es la directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Alejandra, decía usted en el primer segmento, 412 excombatientes asesinados en Colombia. Esto es más que una cifra y es más que 412 historias. Es también el sentir de quienes quedan vivos, miedo, temor, angustia, decepción. Total. ¿Cuáles son los sentimientos que hay ahí y cómo generarles realmente la seguridad que necesitan? Yo creo que este es el reto más grande, la reincorporación, porque es la protección de la vida. Y aunque directamente no depende de la Agencia para la Reincorporación, sin duda alguna, para nosotros es realmente un tema muy difícil. Y creo que eso tiene varios niveles, este tema de la seguridad de la vida de los firmantes y de las firmantes. El primer nivel es un tema mucho más estructural. Yo creo que siete años en donde no se implementaron los acuerdos de paz, deterioraron profundamente la seguridad en los territorios. Estos grupos armados crecieron enormemente en las regiones justamente donde el proceso de reincorporación se estaba adelantando. Los y las firmantes han sido víctimas de asesinatos, de profundas presiones para que se devuelvan. Entre otras cosas, les presionan porque los firmantes se consideran, por ejemplo, una mano de obra cualificada para la guerra. Entonces, muchos les presionan para que se regresen a las armas. Cuando se niegan, cuando quieren mantenerse, pues se vuelven objetivo militar. Muchos se han convertido en líderes en esos territorios. Y por supuesto, digamos, estos actores armados, cuando buscan el control de los territorios, pues buscan que todas se sujeten, digamos, a ese control. Y pues los firmantes muchas veces se oponen a ese control y quedan también ahí en la mitad. Entonces, hay muchas razones por las cuales en estos territorios, particularmente Cauca, Meta, Nariño, Caquetá, en donde hay esta exacerbación de estas violencias, pues es donde precisamente hay más número de firmantes asesinados. ¿Y cómo devolverles entonces la seguridad y la esperanza? Yo creo que hay dos niveles para eso. Por un lado, decía, hay un nivel más estructural que es la paz total. Definitivamente, si nosotros no avanzamos como país en estos diálogos y en estas negociaciones, conversaciones con todos estos grupos para dar cierre al conflicto armado y a las violencias, pues vamos a tener ese riesgo permanente. Otro nivel son este tema más de los carros blindados, los chalecos, que sin duda habrá cosas por mejorar por parte de la UNP allí, pero que están haciendo un esfuerzo importante. Y el otro, que es desde donde nosotros estamos actuando, está relacionado, por supuesto, con mejorar las condiciones de la reincorporación, pero también la reincorporación comunitaria, de la que hablaba hace un rato, en donde las comunidades defiendan el proceso de reincorporación y defiendan la vida de los y las firmantes del acuerdo de paz. Creemos que hay que trabajar en todos los niveles para poder garantizar que efectivamente, pues la vida de quienes le apostaron a la paz realmente sea, la garanticemos como está. Alejandra, ya para finalizar, cerremos con historias esperanzadoras. Usted tiene un abanico de historias, por supuesto no nos las va a contar todas en este espacio, pero si pudiéramos compartir una en particular, una historia exitosa de excombatientes que se hayan unido y que hayan sacado adelante un proyecto. Bueno, sí son muchas, tenemos ejemplos grandes como lo que sucede en Agua Bonita, en el ETCR Agua Bonita, en Caquetá. Tenemos proyectos importantísimos, por ejemplo, producción de café a lo largo y ancho del país, además muy exitoso realmente, o haciendo grandes esfuerzos más bien, o proyectos de piscicultura. Pero sin duda, pues yo no podría dejar pasar los proyectos de las mujeres. Creo que hay proyectos en donde las mujeres han comprendido no solamente la necesidad de avanzar en esa reincorporación comunitaria, por ejemplo, quiero mencionar a la organización de las Manuelitas, que están en Cauca y están en el Valle del Cauca también. ¿Qué hacen? Tienen una casa en Popayán, una casa en donde funciona, por ejemplo, un café, un café en las tardes, bar en las noches, pero es un centro cultural también. Entonces ellas alquilan salones, hacen exposiciones de arte, pero además, por ejemplo, trabajan sobre talleres de empoderamiento con mujeres, con mujeres firmantes. Tienen una sala de cuidado para niños y niñas de mujeres firmantes, por ejemplo, las que vienen al médico a Popayán con sus hijos y sus hijas o a hacer vueltas. Y viven en la ruralidad, dejan sus hijos y sus hijas allí y entonces hacen un tema de cuidado. O también están trabajando ahorita por ampliar esa casa para atender mujeres que son víctimas de violencias y necesitan salir y que tengan un albergue donde llegar con sus hijos e hijas. Ahí pueden llegar. Productos, productos que podamos comprar de las excombatientes. Entonces ahí ustedes van a encontrar muchos productos. Las excombatientes también están trabajando mucho en el tema de fabricación de textiles, de ropa, de zapatos. Emprendedores, hay unos emprendedores hermosos. Artesanías, hay una cantidad. Por todo lado, nosotros en este momento tenemos 5,700 proyectos productivos individuales y 200 colectivos. Y yo creo que una manera como podemos darle la mano a la paz es comprando estos productos de paz, comprando estos productos de firmantes de paz. Vamos a tener ahí en las oficinas de la ARN próximamente una tienda donde vamos a exhibir y a vender estos productos. Alejandra, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, siempre dispuesta a ser visible la importancia de lo que significa la reincorporación para la no repetición. A ustedes también, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.